¿Qué es algo que es un metro? ¿Un metro? Un metro. Un emoticomero. ¡Meno, tío! No, no, un metro y... ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo existe el trato? Un metro y un añadir... No, que se me llegó la gente. No, que se me llegó la gente. Sí, es lo que dice. Un techo, un techo. Que es el trato, un... Un tío, un humor. ¡Humorístico! 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 ¿En un reclamo? Un techo muy difícil. Este cara me van a crear. Y un meme. Una imagen que se hace famosa y se... espalda un montón porque tiene algo gracioso. Yo qué sé. Y yo como me ve este que es que yo te voy a mirar. Un momento de coger. Yo lo pedílo. De... 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 De Julián. Julián que le dice... Nada que me aguanto, tío, salvo. No, 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 no. De... 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 A ver que lo ve con los... De... De... A ver, más ejemplo de meneos, acá. Aquí... Eh... ¿Alguien más? De... De... ¿Alguien más? De... Este es un hombre, el que dice, amarelo. Juan. De... 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 ¿Vamos? Una cara... De... 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 ¿Algo? ¿En serio? Tú dices algo astuido, como... Pues yo no tengo que estudiar, para que no hay diez. ¿Sí? Jejeje. 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 ¿Verdad que no? Un meme... Se comparte... Lo normal es que pongan unas fotos... Y un texto referencia a esa foto. Entonces, un meme es muy difícil. Y no saben lo que sea, no saben. Bueno, mentira. Un meme es una idea... Una idea, que sea verdad mentira... ¿Un meme es aquí? Que sea verdad mentira... Se expande en el aprieto lindo. O la mayoría de la gente. Que es... Por ejemplo... No, ustedes que hacen mucho, pero hubo un... 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 Un experimento de... ¿No se lo ha hecho hecho de Ricky Martin? ¿Quién es? Ricky Martin. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es un video... Porque era sorpresa sorpresa, casi llevamos sorpresa a él. Entonces, una niña... Fue a caso de una niña, y cuando entró en la habitación de la niña... Estaban por las camarillas... La niña estaba... Sí, no... Más bruto todavía. Más bruto todavía. Se había echado paté, y el gato estaba comiéndose el paté. Ya esta. Vale, vale. Entonces, nadie la había visto pero todo el mundo decía que su primo, amigo, el tema dicen que la ha visto y yo, verdad, porque no es que la he visto. Vale, era mentira, pero habían conseguido hacer un meme de la mentira. De la mentira, todo el mundo se la había creído, nadie la había visto, pero por no quedar mal se se han enterado de Ricky Martin y todo el mundo decía, si, hombre, me lo he contado. Mentira. Esto es mentira, pero bueno, pero había gente que me dijo que se lo creía y contaba, ya estaban los que querían su idea, que es así, yo lo he visto, yo lo he visto, mira, no sé en la tele, que es abominado, va a salir a estar leyendo. Ay, no ha sabido, no sé, que la van como oscuro, pero bueno. Hay una idea. Qué asco, va a entrar, hombre. Ya el río, ¿no? Hay un meme que viene muy bien, que se lo creen, usa este, pero no quiere. Para entrar en la dirección. Eso me da igual. Las matemáticas son difíciles. Esa es un meme, es una idea, que nos hemos tenido, ¿verdad? No. No, 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 no. Es que se ha expandido y conviene, conviene que esté en la sociedad. ¿Por qué conviene? Porque la gente que se la cree, la gente que se la cree, ya tiene una excusa para estudiar matemáticas. ¿Por qué? Porque la matemática no es muy difícil, porque el problema es que esto hace que menos gente estudió matemáticas y que seamos menos inteligentes. Que sepamos un meme, que vamos creer en la dirección. De este meme. Esto es muy difícil, que ya no voy a probar. Entonces hay gente que se lo cree, todo lo que le dicen, y hay gente que no. Hay gente que tiene que ser el propio, y dicen, bueno, a mi me dicen que las matemáticas son difíciles, yo voy a probar. Y hay gente que se le da bien, y gente que está ahora mismo en Boston de vacaciones, pues, porque nunca pensará en matemáticas difíciles. ¿Vale? ¿Estás? Que os podéis elegir o que queráis. Que les siga tan difíciles, que os lo queréis creer. Creeroslo. Ahora, yo nunca me lo creí, y muchas veces no se lo creen, se triunfan las matemáticas, lo que sea. Pero siempre hay gente, que no quiere, que no quiere hacer nada en la vida, que encima va a decir que tú no puedes. Que tú pienses que tú no puedes, no quiere decir que yo no puedo. Mis compañeros, que no puedes hacer nada en la vida. Es que no te vaya, eso es muy difícil. Tú tampoco, porque es muy difícil, yo no lo conseguí, tú tampoco lo hago. Tú vives, tú vives, y tú me dices a mí, y yo no lo que quiero. Mi pastor mía, que si tú crees que tú no puedes, no quiere decir que yo no pueda. Solo quiero decir que tú piensas que yo no puedo. Y así hay un montón de cosas. Te lo afirmo. Que como no tienen vida encima, se pueden opinar y decir, yo le hago. ¿Va? Yo te he dicho a ti algo. Yo no, yo no voy a decir que no puedo. Ya ves. Pero, bueno, déjame que lo haga. Déjame. Bueno. Por eso estoy dando la de cálculo a figuritas, para que me veáis que no están difíciles. Y a lo mejor voy a hacer las cuentas, y que no están difíciles, por lo menos ahí lo útiles que salen. Lo más útiles no, porque la han salido conmigo. Y la verdad es que ir saliendo. ¿Alguien sabe dividir o no? Usted me olvidó. No se puede recordar, para darle clases a los mismos. Que no me acuerdo. ¿Cómo? Que no te acuerdas de dividir. Ya, yo no lo que estoy a dividir conmigo. A ver, a ver, ya tengo el número bajo, voy a hacer nueve, nueve, siete, entre dos. catorce. Si es entre dos. ¿Catorce? ¡Catorce! 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 ¿Cuántos son entre dos? A tres. 3 a 3. ¿Y cuántos son? 1 a 5. 1. Bueno, esto es como se le llama. Dividiendo. 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 Concientemente. Concientemente. Dividiendo. Si no tenéis proveedores. Un regular es que uno no lo enseñara a conformar. Sí. 3 por 2 y 3. Y ya está. Te voy a poner por aquí la forma. Dividiendo. Y así lo comprobaba. 2 por 3. Y no lo hace. No. Hablando de un jugador que dijo que comprobaba que saliera de compensar la luz. Y era feliz. Si es que pongo el por así. Ya entendí. Y lo pongo el por así. Y lo pongo el por así. Pues ya estamos con la palabra de cálculo. Porque es que funciona. Es que funciona. A ver si tenéis niños alguna vez. Yo les voy a enseñar a dividirlo. O no me vais a ayudar. Claro. Que les va a ayudar. Me va a gustar. Y le dice. Mira, yo no me acuerdo. Pero salió una cosa. Y no me voy a aprovechar. Para reclucionar. ¿Cómo? Para reclucionar y ya está. ¿Pero eso cuesta dinero? Mientras que aprenda, ¿eh? Mientras que aprenda, ¿eh? ¿Y no tiene dinero? ¿Por eso hago vídeos? ¿Por qué no tiene dinero? Si tú no tienes dinero, pues te metes los vídeos en los vídeos. Te sale gratis. O no tienes tiempo o no te caes. A ver, estas rectas son perfectas. Si. ¿Alguien opina dos tres? Si opina dos tres detalles, levantamos la cabeza un poco de inversión. Es decir, para... ¿Has visto las películas? Si. Una película lo voy a hacer así. Tú hubieras terminado las frases, te hubieras visto la puerta y te hubieras atravesarlo. A ver. Yo soy cómodo. La puerta ahí. Uy. No va a caber. Bueno, yo lo primero que hago es... A ver. Aquí no se se va a caber. Dividiendo. No me cabe. Seleccionen la cámara, pues podría ser la escala desde lo más ancho. Yo creo que va a empezar a limitar... Comprobación. ¿Qué número pues? 7, 2 ¿Qué fórmula sirve para calcular el cociente? El igual El igual Si en todas las fórmulas empiezas con un igual A2 y la barra No, hay otra que te calcula la parte interior y la que tiene decimales ¿Ves? El men El men El men Pero que no sea bueno no quiere decir que trabajar y estudiamos no se lo aprenda Claro, es que a ver, tú dices que no se bueno con el guasa, pero tú no dijiste esta la primera vez que no entero ¿A que no? Claro En el otro mundo bueno Hombre Claro, es que es muy fácil si yo también yo en esto no soy bueno lo que me interesa lo que me interesa es distinguir pero la vida no es así si quieres ser bueno porque se cae No, mira, yo no se va a grabar en marcha oye, por lo menos lo intento Si, pero con el móvil no lo sigo Hay una forma para calcular el consciente que se llama ¿Cómo crees que se llama? Pues bueno Consciente ¿Esto no me va a caber? C-E E-E tú pones igual consciente pero como la celda esta celda, celda yo no me ha gustado decir celda este es el mismo porque yo siendo hoy digo ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Certa ¿Quién o no? La red La red La B ¿Cómo se calcula el resto? ¿Cómo se calcula el resto? Pues el resto se calcula con las células ¿Cómo se calcula el resto? Residuo Yo se llama residuo Yo lo llamo en recta porque no me cuentan ¿A mí qué me cuentan? Que es un residuo Y luego para comprobar ¿Qué es la fórmula que tengo que hacer? ¿Cómo va? ¿Tengo que hacer? Divisor, que está en la fenda de 2 Por Cociente C2 Más recto C2 A ver 2 por 3, 6 más 1, 7 No me entera de nada ¿Cómo es? No me entera de nada No me entera de nada No me entera de nada Que si, que si Hombre, tú puedes decir No me entera de nada Eso se llama también mal No me entera de nada No me entera de nada ¿Vale? Pues va a ir muy bien ¿Vale? Pues ya está Concentrado Atento Ya está Ya está Ya está No me entera de nada No me entera de nada No me entera de nada